Pido por tu ausencia Que a mi lado de mi artes Enredado en la cama Ay, cómo te hace falta ¿Qué soy yo quien te espera? ¿Qué soy yo quien te llora? ¿Qué soy yo quien te anhela? Dos minutos y horas Mami, no puedo besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Ah, corazón espinado Ah, cómo me duele el amor Ah, corazón espinal Ah, cómo me duele el amor 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 Ah, corazón espinal Ah, cómo me duele el amor Ah, cómo me duele el amor Ah, cómo me duele el amor Ah, corazón espinal Ah, cómo me duele el amor Ah, corazón espinal Ah, cómo me duele el amor Ah, cómo me duele el amor Ah, corazón espinal Ah, cómo me duele el amor Lo que más quiero en este mundo Eso eres Eres Mi pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que hago aquí Lo que me tienes Eres Eres Cuando despierto lo primero eso Eres Eres Lo que a mi vida le hace falta Si no vienes Lo único preciosa que en mi mente habita hoy ¿Qué más puedo decirte? ¿Qué más puedo decirte? Todavía puedo mentirte Sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin ti estoy muerto Es que sin ti estoy muerto Pues eres Lo que más quiero en este mundo Eso eres 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 El tiempo que comparto eso Eres Lo que la gente promete cuando se quiere Mi salvación Mi esperanza Y mi fe Que mis ojos se despierten Con el nudo en tu mirada Yo Que mi madre no se muere Que mi padre me recuerde Que te quedes a mi lado Y que más nunca te me vayas mi vida Que mi alma no descansa Cuando de amarte se traten Mi cielo Mi cielo Mi cielo Mi cielo Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Que de tu voz sea de corazón Todos los días A Dios te pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Que tu voz sea de corazón A Dios te pido 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 Que si me muero Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Que tu voz sea de corazón Que tu voz sea de corazón Como te atreves A mirarme así A ser tan bella Y encima sonreír Mía, hoy serás mía, por fin Cierra los ojos, déjate de querer Quiero llevarte al valle del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar un secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más de amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía, por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar a ese rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera, ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Déjame robar el gran secreto de tu piel 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 Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La sombra que pasa, la luz que me abraza a tus ojos mirándome La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí Lo oigo todo el tiempo, eres para mí El espejo que da su reflejo en todo lo quita tal como es Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Dígame sentir, no estén la cuenta, el corazón es un músculo Si no la tierra revienta, extraño Mirarte de lejos, decirnos todo, nos parecemos tan viejos Tiempo, tiempo, quieres más tiempo Mírame la piel, no ves acaso lo que sé Tú eres para mí, yo soy para ti El viento me lo dijo con un aplauso Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Pero eres para mí Tú eres para mí, yo soy Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Pero eres para mí Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Oye cómo va Mi ritmo bueno y pa' pasar Molata Oye cómo va Mi ritmo bueno y pa' pasar Molata Oye cómo va Bueno y pa' pasar Oye cómo va Mi ritmo bueno y pa' pasar Molata Oye cómo va Mi ritmo bueno y pa' pasar Molata Oye cómo va Mi ritmo bueno y pa' pasar Molata Oye Oye Mi ritmo bueno y pa' pasar 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 ¡Gracias! 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 La misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra, has sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada Existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño yo que sé Tú, mis ondas bajas Tú, mi cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Tú, la misma de ayer La incondicional La incondicional La que no espera nada Nada, 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 nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar La que no supe amar La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada, nada, nada Tú, la misma de ayer 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 Aunque no sé quién es Lo deben saber mis pies La siguen como las ratas A la flauta de Halloween Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre portada Toda plana por la mañana Tiene el diario de mis venas Ah, me entiende Me tantea Ah, se encende Aunque te deja Se evaporar Yo que sé De parte vive Todo está mal Siempre es igual Yo que sé Que no soy Detective la pasó Fatal De chica de humor De chica de humor No escucho cuando hablo Yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradice Por placer Por placer Para hacer Que en ti ya me lloró Por placer Yo ya dejé atrás Los veinte Y ella Probablemente Estamos para jugar No me va a transformar No me va a transformar En crucigrama viviente No me va a transformar Ah, me entiende Me tantea Ah, se encende Coquetea, se evapora Yo que sé de dónde vive Y todo está mal Siempre es igual Yo que sé que no soy detective La paz es fatal Mi chica de humo Mi chica de humo Yo que sé de dónde vive Y todo está mal Siempre es igual Yo que sé que no soy detective La paz es fatal Mi chica de humo Mi chica de humo ¿Quién te crees que eres tú? Siempre tú, siempre igual Siempre está todo mal ¿Quién te crees que eres tú? Siempre tú Siempre igual Siempre está todo mal ¿Quién te crees que eres tú? Siempre tú Siempre igual ¿Quién te crees que eres tú? Siempre está todo mal Siempre está todo mal